El año 1992 es creada la Junta Vecinal de este barrio y como las personas cuando vivimos en un barrio lo importante es ser siempre inquietos para que pueda tener las atenciones de sus autoridades. El barrio aún no era urbanizado, era totalmente bien despoblada, y la preocupación importante es que en este barrio no se encontraban los servicios básicos como es el agua potable, alcantarillado. Nuestra preocupación grande era de cómo conseguir agua. Nuestra preocupación grande era de cómo conseguir agua. Por falta de agua yo creo que la gente está sufriendo mucho en la zona sur. Antes había todavía muy pocas personas, entonces era un poco difícil el acceso al agua porque traían aguaderos. Nuestros gobiernos se han olvidado, digamos, de la zona sur porque sabiendo de que no existe en Cochabamba la mayor caudal de agua, realmente debían preocuparse. No había caminos, todo ese proceso era un poco difícil que proveerse de agua. Había varios pocitos en el sector, realmente se traían, digamos, en latitas, en pomitos, en lo que podían traer. Nadie tenía piletas domiciliarias todavía, ¿no? Tenían unas tres piletas en lugares estratégicos para que la gente pueda, digamos, poder proveerse de agua en diferentes días. Tampoco había todos los días. Era un poco difícil. Lo poco que había agua se abastecía racionándose el agua. Traían aguaderos, ¿no? Y los aguaderos, ¿sabes? Donde había menor población no podían subir tan fácilmente. Además, la mayoría de los que sí han empezado este proyecto, habían las faldas del cerro, ¿no? La iniciativa de APAS ha sido un grupo de personas donde se organizaron. Formaron un comité impulsor de agua. Este ha sido un proceso largo, digamos, de poder formar una organización aquí en el barrio Villa San Miguel, kilómetro 4. Buscamos un financiamiento a través de algunos mecanismos, algunos proyectos internacionales. Y se pudo ya conseguir el financiamiento y aprobar el proyecto. Con ayuda de Dinamarca, ¿no? Carita Dinamarca. Había un ingeniero talpino que realmente sacó a los niños lavándose con tierra. En vez de agua, se lavaban con tierra. Y de manera que el Banco Mundial ha visto estas fotografías para ver si en la zona sur no existía agua, pero si los niños lavaban con tierra. Y de manera que fue aceptado este proyecto del Banco Mundial. Construimos el pozo con la intención de hacer funcionar e instalar dos piletas públicas en el barrio. Construimos las redes secundarias en Pagador. Todo ha sido trabajo de los vecinos. Más que todo hay que resaltar el trabajo de las compañeras, de las compañeras vecinas, quienes ellas han estado más constantemente en las reuniones y en estos trabajos también. Nos han ayudado mucha gente. Las mujeres, los niños, jóvenes, han ayudado, digamos, a hacer este trabajo. Terminamos y no sabíamos dónde era el puente de agua. Después ubicamos recién una señora para comprar un terreno. No solamente para perforación de pozo, sino que para un depósito de saneamiento. Una vez se ha encontrado el lugar donde se tenía que hacer la perforación del pozo, los vecinos aceptamos que Cofadena debería realizar esta perforación. Hasta este momento no tenemos nada, ni un apoyo municipal ni prefectural. No tenemos nada. Solamente nos sostenemos nosotros. Y seguiremos buscando también mejorar siempre nuestra calidad de agua y más que todo la cantidad de agua, porque eso es lo que necesita la población vecinal. Vecinos de Villa San Miguel, autoridades que nos visitan a este acto tan importante de la challa. Y un poco hemos aprovechado también para poder hacer la entrega del sistema de alcantarillado que se ha ejecutado en estos últimos años. Es un acto sencillo, sencillo como las personas de San Miguel. Ya hemos hecho la COA, la challa respectiva, como de costumbre, como se hace cada año. No solamente es media, sino que también son espacios para poder compartir, dialogar, intercambiar ideas, experiencias, poder hacer críticas entre ellos mismos. ¿Cómo se está haciendo este proceso? Vamos a dar por inicio la entrega de esta gran obra de la empresa Asica Sur hacia el Comité de Agua Potable en beneficio para toda la comunidad vecinal de San Miguel. El motivo del encuentro es un poco complejo. Compartir, conocernos entre dos comités de agua potable, dos sistemas comunitarios. Lo principal que tienen estos acuerdos son que son una nueva forma de hacer cooperación. Está comprobado, creo, que nosotros mismos está la función de cambiar nuestra vida, de transformar nuestra existencia. La misma plataforma está estrenando esta forma de hacer cooperación comunitaria en Bolivia. Tenemos que agarrarnos todos de la mano, probarnos de la mano y solucionar nuestros problemas. La Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas tiene entre sus objetivos principales apoyar convenios de cooperación que fortalezcan tanto a empresas públicas como a sistemas comunitarios que gestionan el agua. En este marco, la plataforma facilitará la firma e implementación del presente convenio suscrito entre la Asociación de Producción y Administración de Agua y Saneamiento, APAS, y la Asociación de Agua Potable y El Tantarillado, Villa San Miguel. Entonces, podemos ahora proceder a las firmas. Bueno pues compañeros, vamos a acelerar al Pachamama que realmente esto es lo que nos da la vida. Vamos a acelerar para que este intercambio de experiencias empiece y que siga fluyendo con otros comités más para que sigan fortaleciendo la zona sur y mantener los sistemas comunitarios autogestionados. Que nos dé vida el agua para todo, nuestros sectores, nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros abuelos y que no nos falte a nadie en la zona sur agua. Allá ya los comités hemos contado. Allá ya los comités hemos contado. Allá ya los comités hemos contado. Allá ya los comités nos vamos a contado. Esa buena beti, y entre los globos, ahí gana ser pentina. Esa gustura. En muchos comités de agua de la zona sur se ha visto que todos los globos son de manera manual, pero no es confiable por todo lo que sucede con el sector de abedores. Es un poco difícil a veces llevar una administración bien transparente y eficiente, porque habemos directorios que somos transitorios. Porque el objetivo de todos nos dijo que es crecer un poco más en el buen manejo del sistema de agua, en el buen manejo del control y administración del agua. Estos son los del sistema. Primero son las facturas archivos, estos son de manera eclesial, facturas archivos informes de todo lo que puede lanzar el sistema. El programa que tienen es una gran ventaja para poder facilitar y transparentar dentro de la organización todo este manejo económico y administrativo, que es muy importante en los sistemas. La categoría, eso también es una de las cosas que tiene el sistema. Estas son nuestras categorías. Categoría comercial, categoría domiciliaria, especial 1, especial 2, industrial y servicios. Es la base a veces para que haya un mejor control social y una confianza de las bases. Cuando se maneja con este tipo de programas que estamos haciendo, hay mayor confianza de la base para poder seguir trabajando y que el sistema sea sostenible en el tiempo. Esto debería difundirse aún más en un proyecto macro, ya no de dos instituciones. Intercambiar los conocimientos que manejaban más que todos los de APA, se ha logrado fortalecer al Comité de San Miguel, a nuestro Comité. Y hemos traído, digamos, esa transferencia de tecnología a este lado. Me parece muy bueno el taller que hemos tenido. Claro que deberíamos de tener aún más, porque también en un solo taller no podemos llegar a exponer todo lo que nos falta. Ahorita el paquete ya está en funcionamiento. En su primera instancia se ha hecho un llenado de bases de datos con todos los nombres de todos los usuarios. Vamos a empezar a cobrar ya con el sistema que tenemos. Hay mucho por hacer, en la parte administrativa sobre todo. Bueno, yo creo que este convenio es, en realidad, poner en la práctica una tarea pendiente que nos dejó la guerra del agua hace 11 años. Un inicio de un plan piloto. Se está trabajando entre ambos un trabajo coordinado, es decir, posibilidad de ayuda mutua, ¿no? ¿De qué maneras podemos socializar, por ejemplo, con nosotros, con MITES? Porque sí, ahí logramos un poco difundir lo que nosotros ya sabemos. La gestión del agua debería ser una gestión, ante todo, donde la gente tenga la plena capacidad y posibilidad de gestionar el agua. Porque esto abre los ojos, me parece, para muchos comités. Sí es un acierto que han tenido bastante el convenio, el convenio para ambas instituciones. Nuestro comité ha venido con algunas de las niñas, con algunas bombas, con todo, para poder intercambiar ideas. Debemos aprender nosotros de ustedes y ustedes de nosotros, ¿no es cierto? Todos esos cambios de limpieza, de bombas, lo han ido probando, o sea, practicando, ensayando, ¿no? Hay algunos, digamos, como algunos de ellos a veces lo hacían como experimento. A veces les salía algo malo, entonces volvían a hacer todo ese tiempo y esos cambios que nos han ido enseñando a nosotros y realmente a los técnicos. A cómo poder mantener la institución. Mucho también depende de los operadores. El operador tiene que hacer formas e ideas. Los habitantes que se tenían, sencillamente están utilizando tuberías que quizás de otra vez lo hemos cambiado, ¿no? Porque eso mismo va utilizando, no se compra en medio del material. Yo quiero avisar a los operadores, a los habitadores y a los directivos, siempre se han encontrado con los operadores, con los trabajadores. Preguntar, ¿qué es tan malo? Pedirle un informe. Lo que se cobra no es el agua, o sea, me fijamos, muchos dicen que el agua es el agua. Lo que estamos cobrando siempre es el mantenimiento, los costos de operación, todo eso. Pero eso no se puede llegar a cobrar algún precio cualquiera o arbitrariamente podemos subirlo, sino tiene que ser de alguna forma que sea accesible también a la sociedad o a los mismos usuarios. Un operario tiene que ser usuario o hijo de usuario. ¿Qué le va a poner empeño? Entonces, todos esos años, la instrucción de alguna forma se ha ido manteniendo y de creciendo, ¿no? ¿Qué le va a poner empeño a la sociedad o 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 a la sociedad? Hemos trabajado en varios aspectos, ¿no? Uno era el ver, digamos, cómo funcionaba el sistema de su sed de agua potable de los de APAS. Bueno, estamos en el lugar, este se llama el Cerro de Labra. Estamos en un tanque. Los de APAS tienen un tanque de 100 metros cúbicos, ¿no? Y esta construcción de tanque, mirad, ustedes lo están viendo, ya ha sido el 92, 93 concluido. ¿Tú quedas? No, tres. ¿Tres más allá? Tres muchas. Este es el aparato, como les decía, sirve para alivianar al motor. Porque si estuviera sin esto, a ver, cuando la apagues, toda esta carga llega al motor. Autitas, un lengüeta, aquí tienen, ¿no? Está pues así. Si se quiere volver, un lengüe lo topan. O en cambio, la apaga al motor, va a tapar esto. Estamos en un sedo, donde han visto la tubería Azuré, con un diámetro de tres pulgadas. Y, bueno, después de esto, vamos a partir a los otros pozos, donde vamos a ver cómo funciona todavía en las allanas y metodas. Y, bueno, el motorcito que hemos hecho, está en 1927 o 98. De hecho, el motor no es, realmente es genuino, ¿no? El agua se terminaba de Quintanilla y no abastecía de Quintanilla a la población. Ya tenemos el pozo, pero no tenemos que conquistar el agua. Primero lo hemos hecho así. En nuestro directorio, hagamos un motor estacionado, ¿no? Cuando no tenemos este motor, el consumo de la luz de Quintanilla se va a pagar 8.000 hasta 9.000 volvianos al mes. Esto también se ha comprado con una condición. Si es que no resultara, habría que ser responsable de comprar el motorcito. Cuando hemos implementado ya, hemos armado este motorcito, hemos bajado de 9.000 a 4.000 volvianos al consumo de la luz de Quintanilla. Es complejo, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, que yo me daba la idea, digamos, de hacerlo esto. Cuando enciende, quiero mandar agua a esta Quintanilla, enciende el motor. Abrirlo, yo lo abro y el agua llega, se abrita a esta Quintanilla. Llenamos el agua de Quintanilla, él me llama, y ya está lleno de apagar, yo lo apago, él lo cierra su llave de paso, yo mi llave de paso, y sigo llenando aquí el agua. Esa es la función del motor que os puedo... Ha sido la idea de Germán, ¿no? Como lo ven, digamos, su habilidad, todo lo que ha hecho, digamos, ¿no? Yo, sabes que me confío en mi técnico. Es uno más de los talleres que está apoyando, ¿no?, la plataforma, los acuerdos públicos comunitarios, comunitarios, que se está realizando entre el Comité de Água Potable de San Miguel y el Comité de Vida Pagador APAS, ¿no? Este taller está basado en el mantenimiento del pozo, ¿no?, que aquí en San Miguel se realiza cada tres años. Primeramente han sacado los tubos, ¿no?, después de sacar los tubos se ha hecho un testeo para ver el estado del agua en su... ...estático, ¿no?, a qué nivel de profundidad todavía tenemos el agua. Ahora es estático. Claro. No está trabajando. Estático. Quieto estábado. Eso es el estático. Ah, ya. Y el dinámico es cuando está trabajando en donde está el motor. Queremos saber en qué profundidad está manteniendo, no sé, el agua, ¿no? El nivel del agua. Si está abajo o está más arriba. Eso queremos saber. Claro, sí. Luego se ha hecho la limpieza de los tubos, ¿no?, para toda la suciedad de adentro se le ha sacado. Después se está haciendo el pistoneo, ¿no?, con un cepillo de acero que ellos tienen. Y después se está haciendo el baldeo, ¿no?, está sacando todo lo que se ha pistoneado, toda la suciedad que se ha limpiado de los filtros. Ahora se está sacando lo que hayan suciado en tu dedo, está sacando eso, ese es el baldeo. Estamos en ese trabajo ahorita, se va a seguir realizando la limpieza, ¿no?, el pistoneo y el baldeo, para que quede más limpio y a ver cuánto mejora el caudal de nuestro foso, ¿no? Bueno, esta es una bomba Franklin, ¿no?, la parte de abajo. Estamos haciendo la prueba. Esta es la parte bomba. Debe tener 24 impulsores. La bomba es de 5 HPs abajo que tenemos. Entonces lo que estamos comprobando es que si el motor y la bomba están funcionando así normalmente. Estamos participando como el Comité de Agua Portal de APAS y San Miguel en un trabajo máximo encomunado, de desigualdad, de ayuda mutua, ¿no?, como está en los acuerdos que se está ejecutando, ¿no? Se aprende mucho, digamos, de la experiencia de los comités, ¿no?, que lo han vivido y han aprendido en todo el proceso, ¿no?, y esa sabiduría está intercambiando, ¿no?, como hoy día se ha visto. Si bien los comités de agua muestran una gran capacidad de gestión de la gente en sus pilares fundamentales de eficiencia, de participación, de justicia y de transparencia, creo que ahora la gestión tiene que ir más allá, más allá no solamente de un comité de agua, una zona territorial, sino de todo aquello que la Madre Tierra nos ha entregado de manera muy generosa en este territorio llamado Bolivia y que debe servir exclusivamente para hacer aquello que el gobierno dice ahora, ¿no?, del buen vivir. Es el primer acuerdo comunitario-comunitario, ¿no?, que se ha realizado. La primera vez hacemos un intercambio de experiencias entre dos comités de agua. Es como una hermandad de participación y de taller que, digamos, nos damos capacidad entre ambos, pero también de trabajo mutuo, ¿no? Queremos retribuir lo que podemos hacer con los otros comités también, ¿no? En ese sentido yo creo que es una evaluación positiva y este acuerdo funciona, ¿no?, y yo creo que de aquí para adelante tendría que seguir trabajando en este tipo de acuerdos, ¿no? Queremos que tengan una evaluación positiva. Gracias, everybody. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Lesfix, Escribe, Y, Quiero decir, Gracias, Buenas. Dejamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.